hola a todos y a todas en primer lugar bueno agradecer al instituto por la invitación a jorge a elena y mariana en primer lugar digamos con respecto a cómo pensé esta presentación me me gustaría hacer algunas reflexiones sobre lo que significa la gestión desde un organismo del estado en este caso de la provincia de buenos aires en este contexto de pandemia y aislamiento y luego digamos si hacer algunos comentarios más muy breve sobre cómo es esta relación entre la pandemia y el aislamiento con respecto a la movilidad del transporte verde qué medidas se fueron tomando y con qué efectos sobre todo en la provincia de buenos aires y en la región metropolitana y ahí intentar perfilar algunos escenarios posibles o elementos que permitan definir esos escenarios esté pensando en la salida del aislamiento y en un plazo tal vez un poco un poco mayor y por último plantear una serie o dejar planteados una serie de desafíos o interrobandes para el sistema de transporte que pueden ser analizados a la luz de las políticas públicas pero también desde la investigación académica entonces con respecto a la gestión ahí en primer lugar digo es una cuestión medio obvia pero es que es importante me parece resaltar es que van 110 días desde el aislamiento que se decretó el aislamiento social preventivo y obligatorio y las gestiones de gobierno en aquellos casos que es el primer mandato desde el 10 de diciembre del año pasado hasta hasta el inicio del aislamiento habían pasado 101 días esto no es ni bueno ni malo en sí mismo pero lo que lo que habla sobre todas las gestiones como les decía es su primer mandato tanto el gobierno nacional provincial y muchos municipios son digamos las gestiones la normalidad de la gestión en tiempos de pandemia aislamiento y esto digamos tiene efectos sobre sobre el prisma con el cual se analizan los problemas y sobre todo pensando en cómo se va a planificar a futuro y en ese sentido digamos los objetivos de gestión en este contexto muchas veces se ven trastocados o cambian digamos de los objetivos originales que uno podría esperar que tuvieran ciertas áreas de gobierno el caso particular del transporte digamos lo que ocurre y que es me parece lo llamativo es que por al menos momentáneamente digamos en este en este escenario y de manera parcial se abandonan algunos paradigmas de la gestión y planificación del transporte de la movilidad sustentable inclusiva y nos encontramos desde las áreas de gestión este desalentando el uso de transporte público fomentando el uso de la movilidad individual digamos cuestiones que en tiempos de prepandemia serían completamente distintas y después quería señalar dos dos cuestiones este que me parecen centrales por lo menos en el caso del gobierno de la provincia que es por un lado la articulación en la gestión entre las distintas áreas este un poco obligada digamos por él la emergencia sanitaria y la definición de una política sanitaria coordinada por el ministerio de salud pero que se intensificó a este en estos meses en estos meses las decisiones de política pública en conjunto entre distintas áreas y particularmente en el caso de la subsecretaría de transporte que es digamos el organismo del que depende la dirección en la que estoy se trabajó por ejemplo con el ministerio de desarrollo agrario en un protocolo de transporte de cargas para mercaderías agropecuarias y en el caso particular de mi dirección colaboramos con el ministerio de producción todo lo que fue el proceso de reapertura de actividades y los protocolos de de funcionamiento y sobre todo del uso del transporte público y actualmente estamos colaborando con la dirección general de escuelas también en pensar estrategias para la reanudación de las clases y con respecto a la mirada estratégica que me parece que es un rasgo muy importante de esta gestión y en este sentido destacar digamos la creación de una unidad de planeamiento estratégico dentro de la órbita del ministerio que le da este sobre todo en un contexto como la actual que es de incertidumbre total le da una potencia muy importante a todo lo que son las políticas públicas en la provincia ahora bien acá digamos no no me quiero detener mucho en esto es simplemente para para darle un pequeño marco a la relación entre pandemia de la movilidad y transporte pero sí digamos digamos y esto es algo que ya no es bastante evidente y ya lo venimos viendo todo este tiempo pero sí el cómo ha sido digamos considerado el transporte dentro de este de esta relación y ahí aparece como vector de difusión territorial del virus y esto que aplica a todos los modos de transporte a distintas escalas y hay ejemplos sobrados digamos de aviones barcos camiones etcétera y por otro lado como ámbito de mayor riesgo de contagios por ser un ámbito físicamente acotado con contactos interpersonales estrechos durante periodos prolongados digamos entonces bueno este doble aspecto del transporte es digamos la base sobre la cual se definieron este pues una de las bases sobre las cuales se definieron estrategias de política sanitaria pero que tienen efectos sobre la movilidad y el transporte y ahí ya pasamos a ver las medidas que se fueron tomando en el marco de esta política sanitaria general este esta es una simplemente una una categorización muy esquemática posible pero digamos que tampoco me quiero detener demasiado pero sí digamos resaltar un par de cuestiones en primer lugar y de manera creo que bastante obvia digamos pero la suspensión de actividades las cuales digamos el aislamiento es la máxima expresión porque es la la supresión de actividades excepto algunas y actividades de todo tipo económicas sociales culturales deportivas esto en términos de la movilidad del transporte implica que no haya necesidades de desplazamiento no es es algo bastante obvio pero es lo que está en el fondo de estas medidas luego hay algunas medidas más explícitas de restricción de la circulación igual también hay muchos ejemplos para para ver y simplemente hacer un pequeño comentario sobre la suspensión del transporte interurbano y de los vuelos de cabotaje que creo que fue una de las medidas de contención temprana de lo que podría haber sido una difusión territorial más amplia del virus en un primer momento este parece importante y luego hay medidas digamos que no tienen que ver estrictamente con una restricción total de la circulación sino con una gestión de esa movilidad a partir de definir formas de uso del transporte y de regulación y control ahora bien todo este conjunto de medidas tienen como como efecto evidente digamos lo que se va a ver en el gráfico que sigue es una reducción este un desplome digamos de la de la de la de la de la circulación y la movilidad este que esto se verifica digamos este tipo de gráficos que ya estamos acostumbrados a ver en el último tiempo esta curva digamos con cierto con ciertos gradientes o de los diferencias de de nivel pero se advierte la misma tendencia prácticamente en todos lados en todos lados donde se aplicaron medidas de aislamiento y distanciamiento aún en los casos este que no fueron que fueron un poco más flexibles en este caso el indicador es es el esto lo hizo el banco interamericano de desarrollo en base a datos de ueis y es un indicador de congestión de tráfico que es una medida proxy de circulación vehicular digamos esto se ve cualquiera de cualquiera de estos gráficos que veamos tanto este como el de google cualquiera tiene la misma la misma forma un desplome digamos con el aislamiento y luego a medida que se van reactivando las actividades empieza a crecer nuevamente la circulación la movilidad y el uso del transporte algo que quisiera destacar más allá de digamos de estos gráficos en sí mismos es como se produjo una en este tiempo digamos una irrupción masiva de estos desarrollos basados en la big data en el uso de información de celulares y aplicaciones y como esta información pasa a ser un insumo bastante importante tanto en la gestión como la planificación de transporte si bien con ciertos recaudos y consideraciones metodológicas de cada indicador en el gráfico anterior sólo quería generar una cosita pequeño gracias mariana este es el de google que como cuestión interesante de agua ya lo de no haber visto pero que permite diferenciar la circulación o la movilidad con el lugar de con los lugares digamos en este caso bueno las estaciones de transporte público y los lugares de trabajo si bien la tendencia a la misma lo que se observa es que el ritmo de recuperación de la movilidad en los lugares de trabajo es mayor que en las que lo que se llama las lo que denomina google las estaciones de transporte público y esto es interesante porque está hablando de cuáles son las movilidades que se empiezan a recuperar quiénes se mueven y cómo se mueven y esto es algo que quiero ver ahora más adelante en el caso particular de la región metropolitana de buenos aires y ahora sí ahora bien en el caso particular de la región metropolitana de buenos aires es como todos sabemos el área desde el punto de vista epidemiológico más complicada con condiciones de base estructurales no demográficas socioeconómicas ambientales de hábitat que le otorgan una gran complejidad muchas de las cuales ya se hablaron en los seminarios anteriores que en términos de movilidad presenta un abanico bastante complejo de movilidades diferenciales y un sistema de transporte el transporte público también relativamente complejo pues en este caso yo lo denomino estrategia pero digamos no necesariamente está explícito pero ha habido como una gestión de administración de la demanda de transporte y por otro lado ciertos elementos de una gestión o diseño de la de la oferta en el caso de la administración de la demanda lo que me parece interesante señalar que claramente bueno tiene que ver con la con la suspensión y reapertura gradual de actividades a medida que avanzaba el periodo de aislamiento es es un esta administración digamos fue realizada principalmente por las áreas de producción tanto de desarrollo productivo tanto a nivel nacional provincial e incluso de los municipios y aún aún en ese contexto digamos cuando la prioridad este evidentemente era recuperar el nivel de y recuperando el nivel de empleo y de actividad el primó también un criterio de de utilización del transporte público sobre todo ahí mariana no sé si te pido por favor del accidente y digo bueno como les decía que la suspensión la apertura de actividades lo que yo fue bueno las ya famosas actividades esenciales que en un primer momento eran 24 y a medida que se fue realizando este proceso de reapertura de actividades llegó en la provincia a hacer aproximadamente 95 en la fase 3 y ahora desde el nuevo decreto de la fase más estricta de aislamiento del primero de julio son 37 de las cuales hay 7 que tienen digamos directamente prohibido el uso de transporte público este y acá digamos como les decía hay un criterio de que prioriza digamos el evitar el uso de transporte público que en el caso de las por ejemplo las industrias habilitadas se deciden digamos se las habilita cuando pueden garantizar un protocolo de funcionamiento interno a la la empresa y el empleador puede garantizar el traslado de los trabajadores de alguna manera que no sea transporte público y ahí digamos hay una una medida este interesante de la de la provincia digamos que tiene que ver con el transporte especializado que es el llamado especializado de oferta libre que hay una disposición que permite que todo tipo de transporte especializado que incluye el escolar el contratado de excursión que mostró de digamos transporte que está en una capacidad ociosa muy importante se pudieran poner a disposición de las de las industrias por otro lado en el caso de los comercios hubo claramente una intención de priorizar el comercio de cercanía y de ese modo también facilitar los traslados cortos a pie y evitando el uso de transporte público y luego hay dos actividades no que no fueron habilitadas y que son paradigmáticas un poco de este de estos criterios que son la construcción privada y el servicio 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 doméstico que en este caso digamos son actividades mano de obra intensivas con un patrón de movilidad basado fuertemente en transporte público masivo con desplazamientos en muchos casos extensos y prolongados periferia centro y en muchas ocasiones también con muchos transbordos pero bueno todo esto digamos lo que intento mostrar es que a medida que la es la fase de aislamiento fueron este se fue avanzando con una reapertura gradual de actividades que en términos digamos el empleo de este exceptuado llegó en el caso del ambas subió 20 puntos más o menos entre marzo y junio dándose en general todo el proceso de apertura en el mes de mayo y eso digamos que un impacto este un efecto sobre la movilidad pero en el caso de la región metropolitana de buenos aires no fue absorbido totalmente por el transporte público por esta serie de medidas que les les venía comentando entonces en el siguiente gráfico ahí lo que vamos a ver es primero bueno este desde el inicio del aislamiento una caída casi total de los usuarios de transporte público de los vehículos por autopista en este caso pero luego la recuperación gradual es mucho más alta en el caso de los vehículos lo que habla de un reemplazo o redistribución modal de los viajes este a favor de la movilidad individual y un menor uso del transporte público que se digamos desde el mes de mayo más o menos se estabilizó en una cantidad de usuarios diarios entre un millón un millón cien mil usuarios ahí bueno acá un poco para ver los números acá digamos con respecto a un día habitual dos minutos bueno con respecto a un día habitual ahí podemos ver que el transporte público en promedio alcanzó un 26 por ciento de esa demanda mientras que ya los los vehículos están en la movilidad en los desplazamientos por autopistas ya están en un 55 por ciento de un día habitual el siguiente gráfico agua un caso interesante es el del subte que tiene una llegó alcanzó digamos en el máximo un 6 por ciento en el número de usuarios de un día habitual y ahí bueno ahí probablemente por el perfil de usuario de subte de ingresos medios que puede reemplazar más fácilmente el modo de transporte y por otro lado la posibilidad de teletrabajar y acá no están los últimos datos digamos pero a partir del de la nueva fase de aislamiento estricto a partir del primero de julio la caída del usuario de transporte público llegó alrededor del 30 por ciento intersemanal lo que nos lleva a un valor aproximado del 20 por ciento de un día y un día habitual previa prepandemia ahora por el lado de la oferta y acabo de hacer muy rápido digamos lo que es lo que se intenta es garantizar condiciones seguras de viaje que tienen que ver con aumentar esa oferta en términos de servicios y frecuencias definir protocolos de seguridad higiene para empresas trabajadores y usuarios que tienen que ver con las nuevas formas de viajar y bueno el control y fiscalización de estas cuestiones por parte del estado eso ahora no es bueno estos son como ejemplos de cómo se viaja ahora en transporte público y esto es como la nueva lo que lo que va digamos a prevalecer en el por lo menos en la fase de salida del aislamiento todo el tema del distanciamiento la protección para choferes bueno ciertos cambios en las formas de viajar en este caso en transporte automotor ahora siendo ya el tema de los al punto de los escenarios posibles si bien no sabemos cuándo va a ser ni cómo va a ser podemos delinear algunos elementos de esta fase 5 de salida el aislamiento que éste tendría digamos muchos elementos similares a los que se observaron durante durante estos meses y cuyos rasgos serían digamos un predominio de los viajes de la movilidad por trabajo este el protocolo los protocolos para viajar a usar el transporte público está está la distribución modal a favor de la movilidad individual y ahí hay dos efectos vinculados con el transporte público uno que podría ser el denominado efecto miedo este porque ciertamente en estos meses el transporte público tuvo muy muy mala prensa digamos una valoración negativa y es probable que muchas muchos usuarios decidan no usarlo en caso de poder reemplazarlo aún cuando estén habilitados a viajar en transporte público y por otro lado el efecto del mismo de la crisis económica y social que va a producir una caída de la demanda de transporte público sólo recordar que en 2001 y 2002 la caída de usuarios de transporte público fue alrededor de entre el 15 y el 20 por ciento con lo cual es esperable que haya también una menor demanda por ese lado digamos todo este escenario este de movilidad restringida tiene digamos un efecto diferencial en términos socioeconómicos y que está sobre todo digamos asociado a esta profundización del proceso de individualización no de la movilidad vinculado al uso del transporte automotor privada y después bueno hay un gráfico acá que este lo paso así no nos detenemos demasiado digamos y tratando de ir un poco más allá y pensar un escenario un poquito mediano plazo que no sé denominar de la nueva movilidad para ir en línea con la nueva normalidad uno podría esperar una menor movilidad relativa por todo esto que venimos viendo y un menor uso del transporte público una consolidación de este reemplazo modal por distintas distintos modos de transporte alternativos al transporte público que en ese sentido puede significar una oportunidad para la movilidad sostenible en el caso de las que este reemplazo sea por las bicicletas por ejemplo es es algo que ya se viene viendo en varios lugares y también acá y aumentó sobre todo la venta de bicicletas y se espera que siga creciendo y también como amenaza puede ser para la seguridad vial en este caso pensando sobre todo en el crecimiento del parque de motos y ahí hay un dato muy importante tener en cuenta que es en el caso de la provincia de buenos aires el 40% de los fallecidos en siniestros viales tienen que ver con o viajaban en moto eso es el modo con más con más accidentes y es un punto crítico también a tener en cuenta en la planificación del transporte y luego digamos esto ya en manera más general hay algunos procesos que podrían más como interrogantes no si pueden ser parte de un escenario futuro yo digo hay un nuevo funcionamiento metropolitano en el sentido de la escala en la que funciona la movilidad por trabajo porque en el contexto digamos de la pandemia lo que se vio es que los viajes metropolitanos por trabajo fueron los más afectados hubo una priorización de la escala más bien local no de los desplazamientos cortos si uno miran incluso las estadísticas del transporte automotor por jurisdicción digamos las mayores caídas se dan en las líneas de jurisdicción nacional los grupos de suburbano 1 y 2 y en menor medida en las líneas provinciales y municipales lo que habla de un acortamiento de los de los desplazamientos y también se ve un menor número de trasbordos este en este sentido la pregunta es si estos procesos se van a consolidar en el futuro y tienen que haber una reestructuración del mercado de trabajo escala metropolitana si se va a generar un fortalecimiento de las centralidades una mayor actividad escala local y un punto ahí están por otra parte pero está relacionado es el cuál será el impacto del futuro del teletrabajo tanto el impacto en términos urbanos ya termino en términos urbanos como en términos de la movilidad del transporte esto se está hablando mucho en todo en todo el mundo digamos hay muchas empresas que dicen que no van a volver a ocupar oficinas en espacios centrales se habla de la reconversión de espacios de oficinas en residencias y en términos de la movilidad del transporte sobre todo tendría un impacto en las áreas centrales como áreas atractoras de flujo y bueno eso como impactaría y por último digamos para ir en cerrando y dejar algunos algunos interrogantes o desafíos para las políticas sobre el transporte público es son como algunas preguntas cómo adaptar el sistema de transporte público de pasajeros a la nueva normalidad en un contexto de menor movilidad no es un contexto de una demanda que se reduce pero que a la vez requiere de un diseño de la oferta que amplíe esa capacidad para garantizar estas condiciones de movilidad en las nuevas condiciones de distanciamiento social sobre todo y un punto clave es cómo se financia un sistema de transporte que funciona con una demanda menor hoy por un tercio de la de la demanda habitual pero debe mantener una oferta sostenida y ahí la última la última filmina es simplemente para graficar esto y ver este es el caso de digamos los ingresos de las empresas de transporte automotor de la provincia cómo funcionaba el ingreso de las empresas en una situación de prepandemia que aproximadamente era un tercio por la venta de boletos y dos tercios por subsidios del estado ante la caída de la demanda y la caída de las ventas de los ingresos de recaudación por boletos que fue alrededor del 80 por ciento y las y el costo operativo que siguió relativamente alto porque la oferta no varió demasiado lo que se lo que se produjo fue una brecha este muy grande entre lo que serían los ingresos y los costos lo que en términos de la tarifa media sin compensación que sería como el costo por por pasajera por pasajero pasó de 50 pesos en febrero a 220 pesos en abril cuando la tarifa media de los colectivos están 20 pesos eso para darse una idea de la de esta brecha como las compensaciones o los subsidios crecieron 20 por ciento para configurar un escenario actual donde los subsidios ya son el 90 por ciento del ingreso de las empresas esto para pensar digamos cuán sostenible es el financiamiento del sistema de transporte con este tipo con este nivel de demanda y en definitiva digamos el gran desafío es cómo garantizar la función social del sistema de transporte público en la provincia muchas gracias